Hoy quiero decirte algo que puede cambiar tu vida y la del planeta. ¿Sabes qué hacer con los medicamentos vencidos o parcialmente consumidos que hay en tu hogar? ¿Sabías que estos pueden ser riesgosos para tu salud y para el medio ambiente? ¿Sabías que si no desechas correctamente los medicamentos, estos pueden ser falsificados? En todos los hogares hay medicamentos que ya se han vencido o de los cuales no se tiene memoria para qué sirven, por lo que se convierten en elementos riesgosos para la salud de la familia. Los medicamentos vencidos, parcialmente consumidos o expuestos a temperaturas inadecuadas son considerados riesgosos para la salud. Por esto, después de consumir los medicamentos, estos deben desecharse de manera diferente a la de los demás residuos del hogar. Además, las cajas y envases pueden ser usados para falsificar medicamentos. Siempre cuando compres medicamentos, debes cerciorarte de que tengan el registro de INVIMA, logos del laboratorio, que estén correctamente cerrados y seguir las recomendaciones de manejo descritas en cada empaque. Las normas de las autoridades ambientales y de salud establecen que los medicamentos vencidos o parcialmente consumidos deben ser devueltos por los consumidores para darle un manejo ambientalmente adecuado. Por esto surge el programa de puntos azules de la Cámara Farmacéutica de la ANDI. Allí podrás depositar estos residuos con la tranquilidad de que se le dará el tratamiento adecuado. Los puntos azules están ubicados en droguerías y almacenes de grandes superficies del país. Allí debes llevar residuos como Medicamentos vencidos o deteriorados Envases vacíos de medicamentos ya consumidos como Blister, cajas, frascos plásticos o de vidrio Medicamentos que se han consumido parcialmente No debes depositar residuos biológicos tales como Jeringas, algodones, gazas y bajalenguas Elementos cortopunzantes como agujas, cuchillas, etc. Residuos domésticos o de otra clase, basuras Para mayor seguridad antes de depositar los medicamentos, debes predestruir los empaques. Estos residuos son manipulados únicamente por personal capacitado y autorizado para el manejo de medicamentos vencidos Ellos los recogen en los puntos, los transportan y les dan la disposición final adecuada para garantizar su seguridad En tus manos está el remedio para cuidar tu salud y la del planeta Para conocer la ubicación de los puntos azules, visita nuestra página web www.eco.com.co barra inclinada punto azul ¡Gracias! 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 ¡Gracias!